Mi Argentina es una plataforma digital para gestionar trámites, sacar turnos, acceder a credenciales y recibir información personalizada. Se puede acceder desde la computadora en la página web www.argentina.gov.ar barra Mi Argentina. Además, podés descargar la aplicación móvil Mi Argentina. El primer paso para acceder a la aplicación es descargarla e instalarla desde la tienda de aplicaciones de Android. Una vez que está instalada, verán esta imagen en la primera pantalla. Luego hay que seleccionar la opción Crear cuenta. Para crear una cuenta, es necesario completar los datos personales como correo electrónico, QUIL y fecha de nacimiento, entre otros datos. Para validar la identidad, les enviarán un correo electrónico a su cuenta personal. Tendrán que salir de la aplicación y buscar en su correo el mensaje de Mi Argentina. Luego de activar la cuenta, regresarán a la aplicación y podrán acceder a todas las opciones disponibles. Se pueden tramitar turnos para ANSES, para rendir examen de conducir, se puede acceder a la licencia virtual de conducir, entre otros servicios. ¡Gracias!